Bienvenidos todos al primer podcast de CADE de España, un programa que esperamos que se convierta en algo habitual y en el que vamos a hablar de temas relacionados con la comunidad CADE, la comunidad de software libre que tanto está haciendo por el desarrollo de un escritorio adaptable a cualquier tipo de dispositivos. Me presento, soy Valdés Ortega, también conocido en la red como Valtorquien, soy director principal de CADE Blog, miembro de CADE de España, pero sobre todo estoy aquí porque soy un entusiasma y un enamorado del escritorio CADE. Y me encuentro con Alex Paul, que es el presidente de CADE de España y un desarrollador súper prolífico de CADE, pero me gustaría mejor que se presentara en él un poquito más porque él se conoce un poco mejor que yo. Hola, pues buenos días, soy desarrollador de CADE desde hace unos 7 años, empecé trabajando en CADE Edu y CADE Log, pero lo que me trajo aquí hoy es que he estado trabajando los últimos meses, primero en CADE en CADE y luego en Plasma, gracias a que trabajo esponsolizado por los sistemas en mejorar CADE en distintos ámbitos. Y últimamente ha tocado Plasma 5, que creo que ha sido un proyecto muy bonito y que está yendo bastante bien. Bien, yo pienso que el tema del podcast de hoy, básicamente vamos a centrarlo en Plasma 5. Para un usuario, ¿cómo podemos explicar qué es Plasma 5 para un usuario? Bueno, al fin y al cabo Plasma 5 es lo que te encuentras cuando acabas de arrancar el ordenador. Plasma 5 es la ventana que te permitirá abrir tus programas, gestionar tus ventanas y ser el máximo productivo posible entre todas las cosas que quieres hacer en tu ordenador. Entonces nosotros pensamos en las distintas formas que creemos que nuestros usuarios van a interactuar con el sistema e intentamos hacerlo lo mismo posible. ¿Plasma 5 no es un explorador de archivos? Plasma 5 no es un explorador de archivos. Y bueno, Plasma 5, el que esperemos que usen los usuarios de momento sigue siendo el Dolphin que usaban en CADE 4. Y de hecho el que una vez se porte, pues tendrá una pinta muy similar. Porque bueno, al fin y al cabo Dolphin no formaría parte de Plasma, por lo que puede estar en versiones distintas. Entonces, aún así, bueno, tiene que estar muy bien integrado y de hecho también trabajamos en ello. Por lo que puedo entender, Plasma 5, aunque hagamos después de esto más en detalle, Plasma 5 todavía no está preparado para un usuario estándar. Por todo depende de lo que sea un usuario estándar. En realidad, lo único que falta a Plasma es que, bueno, más y más componentes se vayan portando y adaptando a Plasma 5. Pero en realidad las cosas que haría un usuario normal, tal como yo, bueno, quizá no soy un usuario normal, pero bueno, lo que haría un usuario normal está portado. Pero sí que habrá la gente más exigente que echará cosas de menos y, bueno, pues querrá probar a versiones más posteriores. Pero eso no significa que para el usuario normal no esté preparado. De hecho, el usuario que necesita solo dos o tres cosas es el usuario que podrá utilizar más fácilmente Plasma 5 ahora mismo. Porque, bueno, los componentes básicos son los que tenemos portados y, bueno, están ahí. Una de las cosas que más hago a los usuarios estándar como yo, nos llama la atención es que se ha roto la tradición de poner KD3, KD4. Y ahora mismo no estamos hablando de un KD5, estamos hablando de una cosa diferente que se llama Plasma 5. ¿Por qué este cambio de nombre? ¿Es simplemente que a los desarrolladores les ha dado por darle otro nombre o hay algo más detrás? Bueno, por un lado, quisimos dar esta continuidad, la continuidad que la gente esperaba con un KD5 la dimos con el número de la versión. De hecho, originalmente el proyecto se llamaba Plasma 2 porque recordemos que Plasma 1 es el que salió con KD4. Pero decidimos llamarlo Plasma 5 en vez de Plasma 2 porque creímos que es importante para todo recordar que el Plasma 5 es el resultado de muchas versiones y muchos años de trabajo. Y no se trata simplemente de que sea la segunda versión de Plasma. Pero como tú decías, el nombre importante que es el que ha cambiado es que hemos cambiado de KD a Plasma. El KD ahora mismo es algo muy grande, es algo mucho más grande que, por ejemplo, fue hace unos 5 años, que es cuando KD4 empezaba. Y es por eso que llegó un momento en el que ya era imposible seguir llamando el proyecto KD porque KD era algo mucho más grande, que trascendía pues el hecho del escritorio en sí. Por dar un poco de contexto, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones en KD que funcionan en distintos sistemas operativos, como podrían ser, no sé, las aplicaciones de KD o Caligra o otras. Entonces estas cosas forman parte de KD pero no tienen por qué, no tienen un lazo muy atado a lo que sería Plasma y el escritorio. Y consideramos que es una cosa perfectamente válida y muy buena y queremos seguir potenciarla. Por lo que, bueno, hemos decidido que tenemos la solución para el escritorio que se llama Plasma, que, bueno, es exactamente esto, lo que te instalas en tu ordenador cuando quieres un sistema operativo libre y bueno. Y por otro lado, bueno, tenemos todos los proyectos de KD y Plasma es uno de ellos, pero bueno, tenemos muchos otros más. Entonces, el nombre de KD poco a poco va a ir desapareciendo o va a incorporar una cosa todavía mucho más grande. No, 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 no va a desaparecer para nada. KD es un concepto que tenemos muy reafirmado. Y, bueno, yo me uní a KD hace muchos años y sigo siendo miembro de KD. Lo que nosotros no queríamos era que el simple hecho de que KD fuera un escritorio no diluyera todo el resto de iniciativas que la comunidad llevaba a cabo. Muy bien, y aunque hemos hablado anteriormente, el salto de KD3 a KD4 fue muy dramático. El salto de KD4 a Plasma 5 es tan dramático, yo lo digo porque todavía no he probado Plasma 5, tengo muchas ganas, a ver si puedo hacerlo esta noche, puedo probarlo. Pero tengo un poquito de miedo, un poquito de respeto. Bueno, hay un cambio muy importante y es que en KD4 el cambio se hizo, digamos, horizontalmente de todos los componentes del sistema. No solo de Plasma, sino también de todas las aplicaciones, de todas las herramientas. Y, bueno, también por otro lado se adoptó un proyecto Plasma que era, bueno, muy nuevo. En este caso lo que hemos hecho es simplemente sacar una versión nueva de Plasma, que sería el escritorio. Bueno, eso significa que, bueno, muchos menos componentes han cambiado y por consecuencia muchos menos componentes del sistema van a ser susceptibles de ser terriblemente malos. Que ese tampoco sería la idea. Pero, bueno, se trata un poco de eso, de decir, hemos cambiado estas piezas muy importantes del sistema, pero solo esas. Y esperemos que los usuarios sean felices con ello. Y luego el resto de cosas del sistema, pues las iremos yendo haciendo una por una. Bueno, con tal que los distintos desarrolladores de los distintos proyectos vayan haciéndolo. Pero no se trata de forzar aquí algún que todos los desarrolladores adopten QD5. Porque, bueno, también nos tuvimos un poco cuenta que era, aparte de difícil, es un poco absurdo. Porque, bueno, se trata de que todos seamos felices, ¿no? De crear estrés a la gente. Y, bueno, pues eso, por ejemplo, si ahora te pones a usar Plasma 5, pues si te gustaba el Dolphin de KD4, también te gustará lo que encuentres en KD5 porque básicamente va a ser lo mismo. Por lo que, bueno, sigue funcionando. Según, dime si esto es cierto, si estoy, no es cierto o estoy educado. Cuando creamos, o cuando creaste el KD4, básicamente lo que hiciste fue coger una especie de coche y construylo desde cero. Nuevo motor, nueva rueda, nueva dirección, nuevos embellecedores, no hubo de todo. Pero con Plasma 5 no habéis hecho eso. Simplemente habéis hecho un coche que funciona, que era KD4, versión 4.x. Y lo que habéis hecho es ir cambiando, quizá la parte más importante que es el motor del coche. Mientras que lo demás, que ya funciona, lo habéis dejado más o menos igual. ¿Esta es la idea? Sí. De hecho, el caso en realidad es muy interesante porque, bueno, se ha hecho un poco de malabares. Quizá la explicación sería un poco demasiado técnica para la discusión, pero también lo podríamos discutir un otro día. Al fin y al cabo, lo que se hizo fue, originalmente en Plasma se creó toda la tecnología desde cero. Incluso la tecnología más pesada, que es en la que se basó, se básicamente creó en Qt y el único usuario al principio era Plasma. También por eso estaba todo más inestable. Lo que ha pasado con Plasma 5 es que se ha cambiado... En realidad, lo que sería Plasma en sí se ha cambiado todo, excepto los componentes que ven los usuarios, digamos, los plasmoides. Estos más o menos se han conservado. Y eso para nosotros al momento de desarrollar significaba que, bueno, lo que nosotros queríamos es que estos componentes siguieran funcionando. Y mientras hemos cambiado todo lo que hay debajo, lo que queda encima sería más o menos lo mismo. Aún así, eso no es del todo cierto porque en KD4 se permitían plasmoides escritos en C++. En Plasma 5 eso no es el caso, lo que también significó que algunos de ellos se tuvieron que portar. Pero como este proceso de portarlos ya era posible en KD4, de hecho, ese proceso ya había empezado, de hecho, hacía años. ¿Se me escuchan? Sí. Vale. Siguiendo un poquito hablando de Plasma 5 y demás, ¿tú piensas que un usuario estándar puede utilizarlo, bueno, lo hemos hablado antes, pero crees que puede utilizarlo de forma diaria, por ejemplo, para ver sus documentos, para escribir algunos, para manejar archivos... Digamos que un usuario que no sea muy tiquis-miki se puede empezar a utilizarlo y ¿es recomendable o es bueno para la comunidad de que se haga? A ver, como ya comentaba antes, por ejemplo, comentas el manejar archivos. Tú abrirás tu Plasma 5 y entonces desde tu Plasma 5, como quieres gestionar ficheros, pues irás a tu Dolphin y en tu Dolphin gestionarás ficheros. Estos ficheros los estarás gestionando con Dolphin, que básicamente es el mismo que estás usando en KD4, por lo que, bueno, si te funciona en KD4, no te va a funcionar en KD5. Eso es, bueno, es importante porque, bueno, KD4 funcionaba muy bien, por lo que el simple hecho de adoptar Plasma 5 no debería romper tu día a día a la hora de usar el ordenador. Pero también para nosotros es muy importante que se use Plasma 5 porque, si bien todo el resto de componentes sí que serán los mismos, Plasma tiene una cantidad de complejidad muy importante y necesitamos que el máximo de gente lo pruebe, lo intente hacerlo funcionar y, bueno, nos diga cuáles son las cosas que no le gustan, de modo que podamos ayudar el máximo posible. Hay una pregunta que me ronda la cabeza. Estoy trabajando con Plasma 5 porque entro en un error. ¿Algún sistema, habéis sido algún sistema para que yo pueda reportar el error de una forma sencilla, rápida y eficaz, y sin que un usuario como yo se le cumpla mucho la vida? Bueno, los sistemas que tenemos son los mismos que habían antes. Eso no ha cambiado. Pero, bueno, como referencia, siempre que tengáis un problema con vuestro KD, con vuestros sistemas KD, lo que tenéis que hacer es ir a bugs.kd.org y allí explicarnos lo que os ha pasado. Pondremos el enlace abajo para que la gente pueda acceder de una forma sencilla y tan por fin. Muy bien. Muy bien. Y, bueno, y tú no lo dejé alrededor que ya estás, porque me parece que no es Plasma 5.0 y por ahí, sino que ya estás intentando instalar todo bien. Es Plasma 5.1. ¿Nos lo podías mostrar? Bueno, podemos ver si funciona esto. Pero, sí, a ver. Bueno, recordaba que este es nuestro primer podcast, con lo cual hay algunas cosas que no sabemos si van a funcionar o no van a funcionar. Bueno, pues eso parece que no va a funcionar. No, quítate así. Espera, ha salido una ventana. Aquí estamos. Popopopopo, adiós. Bueno, lo ves, ¿no? Si me veo a mí mismo, pero bueno, así veo Plasma. Ya está. A ver, eso vendría a ser el Plasma 5, un kickoff normal de los de siempre, pues eso, un reloj. Hay algunos componentes aquí que aún no son finales. Por ejemplo, el Plasmoide este del Pastebin aún no se ha acabado de portar. Bueno, eso aparecerá en 5.1 seguramente. ¿Qué más? Hay el nuevo Sistray, no sé si lo habréis visto. Es una novedad porque, bueno, tiene integrados en la misma, en el mismo componente, digamos, todas las visualizaciones. Por ejemplo, aquí tengo el Plasmaide de la batería, pues lo pone dentro de la ventanita esta. El Network Manager, bueno, también queda dentro. Y pues también tenemos este, que es el Contact List de Telepathy. También lo hemos integrado aquí. Eso tampoco se ha hecho release aún, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y el resto de aplicaciones, pues también siguen siendo normal. Por ejemplo, aquí tenemos Accregator. De hecho, esta aún es la versión de KD4. Y como podéis ver, también funciona normal. De hecho, aún ni siquiera he probado la versión de Accregator 5, si es que existe. Tampoco lo he mirado. Pero, bueno, total normalidad. Si necesito una aplicación de KD4, pues la uso y ya está. No sé muy bien qué más puedo enseñar. Tenemos las funcionalidades que uno esperaría normalmente. Pues, bueno, mover los paneles. No sé si se ve muy bien. Sí, 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 sí. Se ve bien. Bueno, escoger plasmoviles. Vamos a poner uno, va. A ver, ¿cuál tenemos? Que vaya a funcionar y no nos va a dejar más la 2. Pues, bueno, Calculator. Oh, qué pequeñito. A ver, a ver si funciona. 3 más. 3 igual a 6. Creo que funciona. No, no funciona. No, no funciona. Y, bueno, aún nos podemos girar. Sé que es lo que estabais esperando a todos. Sí. ¿Qué más? Podemos cambiar los fotos de pantalla. Bueno. Es eso. Lo que hemos intentado es que sea lo más parecido posible a lo que acostumbrábamos a tener. Bueno, excepto en System Trade. Todo lo que tenemos es lo más parecido posible. Y de modo que, bueno, pues todo lo que os funcionaba en KD-4 os funcionaba en KD-5 o Plasma-5. Y es lo que nos interesa a todos, yo creo. Muy bien. Vale. Y, por último, nuestra pregunta es, ya que en principio es interesante que los usuarios están en KD-5, ¿cómo podrían hacer de una forma sencilla sin tener que compilar el código? ¿Cómo nos da un poquito de sabor con respecto a los miedos? Bueno, las distribuciones van adoptando los paquetes poco a poco y haciendo lo posible cada vez más fácil. Yo sé que, por ejemplo, en Kubuntu tienen dos formas distintas. Si quieres, pues, instalarte una versión de prueba de la versión 14.10, que es la que saldrá en octubre, ayer lo tienen preparado ya para que la gente que quiera pueda adoptar Plasma-5 como su escritorio del día a día. Entonces, bueno, te pueden instalar esto, dividirás en el futuro y puede ser que sea algo inestable, pero, bueno, se puede usar. No tengo ni idea, no lo he probado. También sé que tienen una cosa que se llama Neon 5, que básicamente te instala todos los paquetes que necesites para probar Plasma-5 en el sistema. Te lo ponen una burbujita de modo que no se pegue con el sistema. Eso, bueno, está bastante bien. Eso sí que lo he probado. Lo he probado para aplicaciones separadas. Pero, bueno, también sé que se puede hacer para el sistema entero. Y, bueno, funciona bien. O sea, se puede probar todo bien. No te rompe la instalación actual, que entiendo que podría ser un problema también. Por lo que, si lo que queréis es probarlo y un poco, pues, os instaláis Neon 5 y funcionará bien. Por otro lado, bueno, también sé que Fedora están a punto de acabar los paquetes. Les queda un poco. OpenSource creo que sí que tienen. Arsinox tiene también. Hay una página web. Lo pondremos por aquí, creo. Que, bueno, en el estado de las distribuciones lo van adoptando. Lo ponen en el wiki. Lo podemos poner allí y quien quiera puede mirar si su sistema está soportado. Y, bueno, también, sin duda, hay la posibilidad de compilarlo, que es lo que hacemos la mayoría de la gente que desarrollamos plasma. Es más pesado. Pero, bueno. Es demasiado, pero para los inmortales es el compilar en turno. Es complicado, ¿eh? No lo veis normal, pero no lo ves, ¿eh? Supongo que no. Bueno, pues, no creo que nos hemos curado. Quedan ahora en el tintero de Plasma 5. Y, nada, nos despedimos. Y os encomendamos a que nos den el próximo podcast, que no sé cuándo lo haremos, pero que os prometemos que lo haremos y que lo conociremos debidamente. Gracias, Alex. Nos vemos en otra ocasión. Venga, muchas gracias, Faltasar. Gracias. 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 Gracias.